Mujerón, bienvenida a mi episodio número 77, contenta de estar aquí, esto es Saca el Mujerón que hay en ti, el podcast para mujeres integrales, mujeres exitosas, esto es Mime, contentísima de poder liderar, mi nombre es Rixabed, liderar este grupo de mujeres que estamos formando, a las que estamos equipando para que nos devoremos este 2023. Hoy estamos a un paso de recibir esta nueva temporada, este nuevo año, este nuevo ciclo, este nuevo momento en el que vamos a expandir nuestros sueños, a expandir nuestros negocios, a expandir nuestras hermosas ideas. Bendecida de poder liderar este gran grupo, contentísima de poder llegar hasta este episodio número 77, de celebrar la Navidad contigo y ahora celebrar este paso al nuevo año. Hoy, como esta nueva temporada que viene, necesita recibir lo mejor de nosotros, para poder devolver toda esa gloria que ya está dispuesta para nosotros. Entonces, esas maletitas emocionales, esas cosas que nos atormentan, esas cosas que no nos han dado esa visión o claridad a nuestros sueños, las vamos a dejar este año. Vamos a decirle año lindo, lo despedimos con alegría. Gracias por todo lo que nos has brindado, gracias por las grandes oportunidades, gracias por todas las bendiciones que nos has permitido ver, gracias por los retos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotras agradecer por los retos, agradecer por las cosas fuertes, retadoras que estamos viviendo? Nos cuesta muchísimo decir, oye, gracias porque no me la estoy pasando lo mejor. Gracias porque no entiendo por qué no tengo dinero. Gracias porque no entiendo porque aún no tengo hijos, porque aún no tengo mi negocio, porque no se me dan las cosas. Es agradecer incluso por aquello que no entendemos. ¿Por qué? Porque de allí vamos a partir a esto nuevo que nos vamos a crear, donde le decimos a este nuevo año, estoy lista. Estoy lista para crear, estoy lista para recibir, estoy lista para dar. Como líder de este grupo de mujer integral, mujer exitosa, de este grupo de mujerones imparables, de este club de mujerones que están haciendo. Porque si pasaste toda esta semana con nosotros en el reto, si aún no has visto el reto, no te diste cuenta o no te enteraste del reto, hicimos un reto de cuatro días, estos últimos cuatro días que pasaron, para preparar nuestro espíritu y nuestra alma para todo lo que vamos a recibir y a dar este próximo 2023. Como parte de este hermoso proceso de recibir y dar, estoy creando este club de mujerones, un club donde estoy levantando a mujeres que van a querer transformar sus vidas y mientras se transforman, ellas van a liderar con energía ese mensaje que van a hacer y que van a dar en voz alta, con su cabeza bien en alto, para ir a impactar a muchas más personas. Sé que tienes un mensaje que dar, sé que hay mucho de ti para todavía explorar, sé que hay mucho potencial que todavía está allí dormidito y que podemos trabajar a través de este club de mujerones. Este club son 365 días exclusivamente de regalo para ti y hoy en ese espíritu de gratitud y donde empaco en la maletica emocional todas esas cosas que no me funcionaron, todas esas cosas que no quiero traer a mi futuro, he querido crear este podcast precisamente para que no te enfoques solamente en eso malo que no lograste, sino que nos enfoquemos hoy en todo lo bonito que nos podemos crear juntas a raíz de este día, de este día que le da apertura a esta nueva posibilidad. Viene un nuevo año, hoy se nos va, se nos va el 2022, viene el 2023 por lo grande que tiene ya un título que tú le puedes poner tu propio título, es más, escríbeme debajo de este podcast cómo se va a llamar tu próximo año. Yo le he llamado el año de la expansión porque es lo que ya estoy sintiendo que estoy lista y preparada para darle expansión a mi podcast, a los negocios, a los proyectos, a mi línea deportiva, a Mujer Integral, Mujer Exitosa, a mis libros, a la agenda, a todos los proyectos, a ti, darle expansión a tu sueño. Por eso me he creado este Club de Mujerones para formarte, para que por 365 días del año tú estés acompañada, para que tengas contenido para tú saber qué hacer en tus horas de rituales, en tus horas de desarrollo y crecimiento personal. Y sé que cuando les hablo de crecimiento personal a alguien que nunca lo ha escuchado, mira, le cuesta entender que es una carrera en la que también nos tenemos que graduar. Nos cuesta entender que es una cultura nueva que debemos inyectar en nosotros, en nuestro ADN. Nos cuesta entender que muchas veces cuando no sabemos por dónde empezar, cuando tenemos tanto conocimiento pero que tampoco actuamos y no hacemos lo necesario para hacerlo realidad, es porque no estamos buscando ayuda, es porque nos sentimos solas o porque creemos que nuestro sueño es chiquitito, es pequeño y no va a llegar a ningún lado y a nadie le va a interesar. Quiero que sepas que así como tú te interesaste en este hermoso mensaje y en este podcast, así va a haber gente que se va a interesar por el tuyo, por tu mensaje, por tu podcast, por tu programa, por tu blog, por tus redes, por tu proyecto, por tu sueño, por tu producto. ¿Qué te vas a crear este 2023 para hacerlo así, grande, glorioso y expandirlo en toda la tierra? No solamente donde vives, no solamente con las personas que conoces, sino con todo aquel que lo necesita, con todo aquel que necesita de ti, con todo aquel que se puede alimentar por ti, con todo aquel que puede crecer contigo, con todo aquel que va a buscar, te va a buscar y te va a pagar lo que sea necesario para sentirse grandioso, gracias a ti, a eso que tú sabes, a tu mensaje. Así que todo este club y estas etapas que vamos a estar viviendo para llevar esa ruta imparable en este 2023 va a ser para que tengas todas las etapas del mujerón cubiertas a través de una academia y una plataforma online espectacular, a través de sesiones en vivo que vamos a hacer tú y yo a través de todas esas sesiones que nos van a llenar de poder, a través de todo ese contenido que te va a permitir estar en esa etapa del conocimiento, para luego ir a tu etapa de la mentalidad, para luego estar en la etapa del enfoque, para luego ir a regalarle de tus recursos a otros. Es una bendición poder levantarnos en una comunidad donde todas crezcamos juntas, donde todas nos regalemos, donde todas nos demos la bendición de poder celebrarnos nuestros logros, celebrarnos nuestras caídas, aprender de cada uno de nuestros tropiezos y levantar este club de mujerones que van a hacer historia. Tú vas a hacer historia este 2023 y estoy feliz de poder liderar este grupo, estoy feliz de poder recibirte, estoy feliz de haberte regalado este reto. Busca esas grabaciones porque se van a borrar el 3 de enero, ya no van a haber grabaciones del reto para que te pongas al día, para que lo practiques, para que lo vuelvas y lo repases si ya lo hiciste y coméntame debajo de este video si ya eres parte, debajo de este podcast, si ya eres parte de este club de mujerones para yo celebrarlo aquí públicamente contigo y por supuesto saber que juntas vamos a hacer historia este 2023. Te deseo un feliz año maravilloso, te deseo un año 2023 lleno de gloria, que todos tus sueños sean cumplidos, que vayas por el camino del crecimiento, del desarrollo, del enfoque, de la mentalidad, donde a ninguna mujer que trabaja en todas las áreas de su vida nada ni nadie la tumba, nada ni nadie la detiene, nada ni nadie le hace, pero ni donde ni tú misma vas a poder ni postergar, ni sabotearte, ni autosufrir, sino más bien ponerte a la disposición de eso glorioso que va a ocurrir a través de ti. Te deseo un glorioso y expansión en este 2023. Te bendigo. Bye, bye.